Música Les quiero decir gracias a mis padres y a Dios que pusieron a hacer este día posible Y también muchas gracias a mis chambelanes que siempre estaban ahí por mí Muchas gracias Música Muchas felicidades para mi niña Hicimos todo lo posible para hacerle su fiesta y ojalá pase un día muy bonito Música Quiero darles gracias a Dios por permitirnos llegar a este día por ver crecer a mi hija por hacer su sueño realidad Ella sabe que la queremos mucho Hicimos todo lo posible por hacer todo a su gusto Espero disfrutar su fiesta Que Dios te la bendiga siempre y la quiero mucho Música 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 I remember when you were little and I liked when you were a little baby and I would play around with you Happy birthday Have fun I love you Música Música Y la quinceañera Melissa Velázquez Padilla Música 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 Quiero agradecerles a todos por acompañar a mi niña en esta noche Pues ella espero que esté feliz Muchas gracias Música Música Gracias a todos los que me echaron la mano Muchas gracias a todos los que me acompañaron Gracias a Dios por permitirnos de estar aquí Muchísimas gracias a todos Música 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 Les quiero decir gracias a mis papás y a Dios y a mis campelanes que pudieron hacer este día posible y gracias a todos los que vinieron estar este día conmigo Música 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 Música